Le preguntaba a los diputados por qué no hacen un hospital donde pueden hacer prevención y asistencia. Sin asistencia no podemos sacar las cosas adelante. Se habla de delincuencia, pero la salud no se compra ni se vende, se siente. Entonces, donde hay una adicción, hay problemas familiares, sufren los abuelos, sufren la familia completa. Es la voz del pueblo, ¿no es cierto?, donde agarra, pregunta, donde uno tiene ciertas inquietudes, ¿no es cierto?, y está la interacción entre lo que es el diputado, lo que es el gobierno, en este caso representativo de gobierno, con el pueblo, la interacción entre ambas. Entonces, está innovador, ¿no es cierto?, y ojalá que siga. Me gustó la temática, nos dio libre pensamiento. Lo que sí me gustaría es que estuviera el gobernador. El gobernador y los postulantes a candidatos, ¿cuáles son las propuestas que proponen ellos para el ámbito educativo y también para la economía del país?